Vecinos del barrio Brisas del Sur están siendo desplazados de manera forzada, así lo informó la portavoz de la dirección policial Antimaras y Pandillas, Dipanco, en el departamento de Choluteca y Valle. Hacer hincapié que se están investigando sin duda otras situaciones que se están dando también en el barrio Brisas del Sur en ese momento como desplazamiento forzado. Mencionar que Dipanco no va a permitir que se esté registrando esta situación, que personas que llevan años o una eternidad viviendo en ese sector sean desplazadas abruptamente, violentamente. A los interesados o mejor dicho a la víctima interponer su denuncia a la línea de emergencia 143 es importante, se está haciendo todo lo humanamente posible por estrechar de igual forma esa comunicación con jurisdicción nacional. Llevar estos casos a la ciudad de Tegucigalpa para evitar sin duda que cualquier cosa suceda en el proceso aquí en Choluteca. ¿Cuántas víctimas de este desplazamiento forzado han identificado como Dipanco? Se está investigando, no quisiese ser imprudente sobre esta situación, pero se está tratando obviamente de investigar, fundamentar bien esta situación para hacer todo lo concerniente en base a ley. Siempre hay personas aprovechadas. En Honduras, la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 250 mil personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños y niñas, adolescentes. El Congreso Nacional aprobó a finales del año anterior la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, que establece la base para atender las consecuencias que sufren las personas que han sido obligadas a abandonar sus comunidades y para prevenir contra ellos mayores actos de violencia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión les informó Marcelo Castellón.